Hoy vinimos a pasar el día a la playa de San Vicente de Montal, un pueblo costero a tan solo 33 minutos al norte desde Barcelona. Quedamos enamorados del paisaje y la tranquilidad que nos ofrece este pequeño rincón del maresme. Después de unas horas tomando sol y refrescarnos en sus cristalinas aguas, decidimos ir a conocer Onades, un chiringuito en primera línea del mar. Ahí pudimos disfrutar de su oferta gastronómica, de cocina súper fresca y mediterránea. Sin lugar a dudas, un lugar perfecto para desconectarte y disfrutar con los tuyos.